Entonces, hacemos un breve repaso. En nuestro grupo tenemos aquí, generalmente, los ingresos y los aportes de los socios. Entonces, aquí está la constancia de que ya se hizo el depósito al banco. ¿Cuánto se hizo el total? Se hizo. Se explica, aquí está, de manera numeral y de manera literal. ¿Cuánto se hizo el total? Siempre hay que fijarse eso. ¿Ya? Concibió un 400 mil y salió del capital de los socios. ¿Ya? Luego dice que se pagó. Todavía la empresa no está constituida, no tiene NIP. Pagamos 300. Entonces, esos 300 vienen a ser gastos de organización contra no podemos pagar con caja porque no tenemos efectivo. ¿Ya? Otro pago al notario de este público. ¿Ya? Por la elaboración de protocolización de escritura de constitución de sociedades. ¿Cuánto se pago? 500. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí estamos pidiendo facturas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a que son estos socios de acá. ¿Ya? Y nosotros tenemos que saber que esos gastos fueron realizados. ¿Qué fecha a qué empresa hemos pagado? ¿Sí? Entonces, 550, dice. Aquí están los 550. Como todavía no tienen NIP, la empresa sigue siendo gasto. Y la organización contra no. ¿Ya? Luego dice a la señora Fernanda Octavio Chávez. Ya le pagamos 850. ¿Ya? Esos 850 le pagamos el día 3 de septiembre por la elaboración del balance de apertura. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 850 gasto de organización. Como ya la empresa tiene NIP, el otro pago. El otro pago dice que hacemos un contrato por la elaboración de un alquiler. ¿Ya? Al abogado le pagamos 350. Entonces, como ya tenemos NIP, el abogado al momento de hacer la factura ya nos dice a qué nombre, a nombre de nuestra empresa y cuál es el NIP de nuestra empresa. Entonces, fue el 87%. Y nuestro crédito fiscal el 13%. Hemos dicho que el crédito fiscal a nosotros nos favorece para que no paguemos impuestos cuando nosotros realicemos ventas. ¿Ya? Luego dice, como ya hicimos el contrato del alquiler, tenemos que pagar al alquiler. Entonces, la dueña, que es Bella Consuelo, Adilia Campero, es la dueña del inmueble. Entonces, nosotros le pagamos. ¿Ya? ¿Cuánto le vamos a pagar por adelantado? Le vamos a pagar 19.500. ¿Ya? Entonces, este recibo, ¿ya? ¿Tiene validez para la renta, para los impuestos nacionales? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá dice el número de la factura. ¿Ya? En fin, que diga solamente recibo de alquiler, nada más. Porque puede ser que diga, sí, recibo de alquiler. ¿Ya? Y no diga que es factura. Entonces, si dice eso, entonces ustedes no tienen que sacarle crédito fiscal. Ya, entonces, como dice, pago de alquiler de inmuebles, independiente, ubicado en la avenida de Guayton. ¿Ya? Cano en salida de patrón. Este dato está más aquí. Entonces, ¿cómo está pagando? Miren, ¿de cuántos meses? La pagando es de septiembre, por adelantado. Estamos haciéndole el 8 al 31 de enero. ¿Sí? 19.500. Entonces, ¿cómo sería la 100? Pago por adelantado alquiler. ¿Cuál sería la cuenta? Pago por adelantado alquiler. Entonces, alquileres pagados por adelantado. ¿Ya? ¿Cuál sería esta? ¿Cuál sería la cuenta? ¿Cuál sería la cuenta? ¿Cuánto estamos pagando? ¿Cuánto era el importe? 19.500. Entonces, miren, acá dice 19.000. Literal, con el numeral que coincida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, sacamos el 87%. ¿Ya? Para que así nuestro crédito fiscal sea 2.535. Hemos dicho que mientras más nosotros paguemos y tengamos crédito fiscal, a nuestro débito fiscal le va a restar y vamos a pagar menos el impuesto, ¿no? ¿Ya? Luego dice, a muebles bultados. ¿Qué compramos? Mesa y silla. ¿Ya? Tres escritorios, tres sillas, tres mesas y cuatro sillas más. Todo eso dice, miren, siempre verificamos. 98, 74, 0, 91, 0, 19. Nuestro nido. ¿Qué le importa? ¿Cuánto dice acá? 11.000. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice ahí? 11.700. ¿Cuánto dice acá? 11.700. 11.700. Entonces, ya, esta cuenta, por ejemplo, lo voy a copiar todo para mostrarlo otra vez de nuevo. Y le voy a decir qué es lo que estamos comprando acá. ¿Alguien sabe qué estamos comprando? Muebles, JNS3. Ok, eso. Jason, ¿no? Muy bien, Jason. Entonces, aquí sería muebles. Bien, CES. Ya, 11.700 se hizo el importe. ¿Ya? Igual, como es con factura, le saco el crédito fiscal el 13%. Muebles, JNS3, 87%. Sí. 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 Gracias. 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 A la empresa Unilever, le compramos escobas, trapeadores, papel higiénico, jabón líquido y detergente. ¿Qué sería eso? Material de limpieza. Material de limpieza. Verificamos que los 306, este literal y numeral. Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todo esto lo copio y lo pego más adelante. ¿Cuánto dijimos que era? 306. Entonces aquí el cambio, este folio es 8 y ponemos material de limpieza. Entonces, como es con factura, 87% y 13%. Hasta ahí, ¿se entiende? Luego dice, a la librería y papelería definitiva, dice que le compramos un papel higiénico, tamaño de cartas, tamaño de oficio, cuánto cuesta, cada uno, cuadernos, 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 cuadernos. Ya, folder y todo lo demás, haciendo un total, dice, ¿cuánto? 405 folios. Ya, entonces igual, todo esto, me lo copio y lo pego más abajo, ¿no? Entonces, este es el folio. 9. ¿Cuánto dijimos que era el total? 9. ¿Material de qué es? De escritorio. Material de escritorio. ¿Ya? Por último, por ahora dice, la empresa R&R, que es una importadora, nosotros le compramos, dice. ¿Qué le compramos? Como es una empresa de venta de electrodomésticos, Marí Sociedad Anónima, dice que compramos 40 heladeras, consul, 25 televisores, 35 aire acondicionados, 45 tipos de sonidos, son. Precio unitario. ¿Cuánto es el total? Y el total a cobrar o a pagar, ¿cierto? Haciendo un total de cuánto? ¿Cuánto dice acá? 211.250. ¿Y eso está correcto? ¿Sí, no es cierto? Sí. Entonces, voy a hacer la factura, el asiento contable, y le vamos a decir que era 211.000. ¿Cuánto? 250. Y aquí sería, compra de mercadería. Hasta ahí, folio 10. ¿Qué sería esta la última parte? ¿Hay dudas que tengan, jóvenes? ¿Qué es? ¿Todo claro, licenciado? ¿Todo claro? ¿Pueden mostrar el libro a diario, licenciado, por favor? ¿Todo claro, licenciado, 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 Gracias. 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 La segunda parte. A ver, ¿dónde está la segunda parte? Ahí está la segunda parte. Entonces, para este hay que hacer una planilla de sueldo. Todos estos nombres, cuánto ya ha trabajado, cuánto es su sueldo básico, cuánto es de horas de vida. Aquí se realizan ventas. Aquí se hace un pago de luz. Acá otra venta. Aquí, pago de agua, servicios básicos. Ya, aquí en las facturas de los servicios básicos hay que fijarse, fijarse bien. Por ejemplo, acá dice cuánto es el total de importe. Total general, dice total general, ¿cuánto se hace? Ya, 316. Importe para crédito fiscal, solamente para crédito fiscal, viene a ser 290. Ya, entonces, solo los 290 para el importe de crédito fiscal. Usted tiene que pagar 316. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, nadie reclama nada, ¿no? Pasa que la C urbano, 14 bolivianos, y el alumbrado público, que es de la alcaldía, la alcaldía no nos emite factura por ese importe. Ya, entonces, pero, nadie reclama, ¿no? Ya, entonces, el crédito fiscal solamente viene a ser de los 290. Lo mismo pasa en el agua, muchas veces en el agua dice también lo mismo, ¿no? Ya, total importe, 290. Importa, importe para, monto para crédito fiscal, 245, ¿no? Ya, todos. ¿Se entendió que es lo que vamos a hacer? Eso, vamos a hacer ahora el libro. No, le voy a dejar que hagan solamente la primera parte. Para mañana, quiero que vayan haciendo el acta de constitución, ya que la próxima semana, bueno, tienen una semana para terminar toda esa documentación y registrarlo a los nombres de los socios que ustedes van a decidir quiénes son, ¿no? Eso van a ir haciéndolo mañana. Ya, el día lunes terminamos toda esta parte de acá. Ya, pero el lunes ya le traigo la planilla de sueldo para introducir todos estos datos. Vamos a ver si nos prestan una cuenta que no se, nos dé con límites para que directamente pasemos de 7 hasta las 9 y media. Ya, aquí si se suspende este caso del paro, mucho mejor, así ya, todos directos a 20 y puto, ¿no? Ya, entonces, pero, todo esto de acá, todos tienen que tener. Ya, toda esta primera parte, tienen que hacerlo en el Excel. Ya, y van haciendo su libro diario, perdón, libro mayor, y tener su formato de lo que es el balance de comprobación de sumas y saldo y la hoja de trabajo, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces, mañana, directo, van haciendo su acta de constitución de la empresa. No me digan que el lunes no avancé, no hice, porque también lo pueden hacer a mano, si es que ustedes desean hacerlo a mano. Si es que no tienen computadora. ¿Alice? ¿Puede volver a repetir lo que vamos a hacer por mañana? Ariel. Para mañana, entran a la plataforma. Ya. Interesan a la plataforma. ¿En clases ingresan acá? ¿En clases ingresan acá? Y aquí se van a fijar que acá dice constitución de la empresa. ¿En clases ingresan acá? En Word, copiar de una aplicación que lo trabaja de la hora, la fecha, ¿quiénes son los socios? ¿Cuál es su nombre de ustedes? ¿En qué lugar están haciendo la reunión? Y aquí, la modificación. Todo. ¿Ya? La orden del día, cuántos son los aportes de los socios, ¿no? ¿Con cuánto están exportando? Todo es un balance de apertura. Hasta el balance inicio. La orden del día, que elismo son Hola. 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 le dicen pero eso no era para final de mes por eso le digo vayan haciéndolo mañana vayan avanzando no le estoy pidiendo que mañana lo termine lo que no quiero es que después me digan no tuve tiempo no nos dio tiempo licenciado por eso no pude hacerlo y todo lo demás pero no hay que subir nada o lo tenemos que subir hasta donde estamos todavía ustedes lo tienen que tener guardado si ustedes lo hacen procuren hacerlo en su correo electrónico guardarlo para que así si es que que ustedes van al instituto o abren de su correo ya lo tienen ahí el archivo porque muchas veces dicen no lo dejé en mi computadora no lo tenía en mi celular y lo perdí por eso le digo subanlo a su correo electrónico yo lo hice alguna otra consulta que tengan alguna otra consulta que tengan que subir ahora ninguna simplemente le he pedido que vayan resolviendo este de acá todo lo tienen que tener esta primera parte para que así el día lunes ya realicemos la planilla de sueldo las ventas, pago de servicios ya esta viene a ser la planilla de anticipo y por acá al final va a haber la planilla de sueldos no olviden que la planilla de sueldos debe estar realizada, hecha hasta lo que es el el 30 de cada mes ya la parte ejecutiva la parte administrativa decide cuándo pagar pero ustedes como buenos contadores que son agarran y previenen ese gasto que va a haber que va a haber bien, no hay ninguna otra consulta entonces jóvenes, ahí quedamos nos vemos Jason, María, Marisol, Childa Hasta mañana, licenciado Hasta mañana, licenciado Hasta mañana, licenciado Hasta mañana, licenciado Nos vemos, Jason ¡Gracias!